Más que un evento, estás viviendo toda una experiencia Exapari, ahora llega al escenario de ExaFM La clave Quiero que todo el mundo aquí nos apoye Quiero que todo el mundo aquí nos apoye Así nada más, que se sienta, que se sienta, vamos Vamos a romper el cielo, vamos a romper el cielo Sé que en la sierra tiene una límita y no es mínima No se diga hasta todo el tiempo No es un poco pasajero ni físico Si me haces un examen psíquico Ya se hablan de los niños y me dicen que es así Que Pancho, oh, que Pancho, oh No es un besito, no es un besito Que Pancho, que Pancho, ve No es un besito Patá y selecciono un besito A las clipes módromes Toma fa, pan, pan, pan Para la mano, para la mano Para, pan, pa, pan Para la mano, para la mano, me dice que están aquí Arriba mano, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14. 15, 15, 17, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 20, 20. Todos ustedes, ¡vamos! Esa es la actitud. ¿Dónde están las chicas locas hoy? ¿Dónde los gales? Yo no soy deslizada lembrándome... ahora trae, El Glen Ciron united ontévamos financiers. Dator, Chica loca para la vista, y corta su dulce, y borrilla para la conquista. Me gusta, me encanta, cuando tuve la vida, y chica loca, parece un gran momento de Europa. Chica loca, a mí me gusta, estar contigo, y no estar tu boca. Chica loca, a mí me gusta, estar contigo, y no estar tu boca. Chica loca, a mí me gusta, y no estar tu boca. Chica, frente a aquellos años que amamos, voy a dar una aventura, desastre. No podrás olvidar toda tu vida, traigo amar y brinda y pasión. No te solo quiero ver tus manos, no me importa, ¿verdad? Are you ready? Chica loca. Chica loca. Chica loca. Chica loca. No te digo, que tú me gustas, lo digo suavecito, porque me asusta, que salgas corriendo, y que no quieras verme más. Yo sé que a tus lados, salgo otra vez, que a mí no me interesa, encuérvame, quiero que sea padre, soy tu rey, soy tu ley, ¿quieres ser mi princesa? Hoy mexicana, te tengo ganas, no quiero estar contigo hasta por la mañana. Mexicana, te tengo ganas, oh. Hoy mexicana, te tengo ganas. ¡En Tijuana! ¡Están conmigo! ¡Está por la mañana! ¡No es mundo! ¡No es mundo! ¡Vamos a poner los dos! ¡Vamos a poner los dos! ¡Están viniendo! ¡A la vez! ¡Aquí si hay suyo papá! ¡Me pone roto! ¡Vamos! ¡Tengo que abusar! ¡Habla con tu sonrisa! ¡Tengo que avisar! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú no me hagas! ¡Me voy! ¡Taco en todo el suelo! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Ajá! ¡¿Cómo dices?! ¡Sale! ¡Buenas marinas! ¡Me pone loco! ¡Me pone loco! ¡¿Cómo dices?! ¡Primero me dirás! ¡Que de esa batida! ¡No tengo salida! ¡Y me acercas y no salida! ¡Mayor que el abuelo! ¡Pues si te acercas mucho me supo! ¡Tú eres simple y se salve! ¡Ja! ¡Me rompen todos! ¡Yo me acerco! ¡Flam! 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 ¡Suscríbete al canal!